Durante la jornada de mañana en muchos lugares lucirá esta bandera. Es la que representa al pueblo gitano y como cada 8 de abril, desde 1971, sale a las calles de todo el mundo dando visibilidad a este colectivo. Cada año se hacen celebraciones desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano para reivindicar, sensibilizar y visualizar la imagen social negativa del pueblo gitano. Este año lanzan una nueva campaña de concienciación con un doble objetivo, partiendo de la necesidad de incluir su historia y cultura en el currículo educativo. Es necesario tener unos conocimientos mínimos de esa historia y esa cultura gitana en los libros, porque si trabajamos desde la infancia se puede eliminar esos estereotipos y prejuicios que conllevan luego la discriminación que tenemos los gitanos y las gitanas. Una comunidad que apuesta claramente por la formación de las nuevas generaciones como principal herramienta para lograr la plena inclusión en la sociedad del colectivo. Ellos, los jóvenes, tienen muy claras cuáles son sus principales demandas. Que muchos más gitanos tengan estudios, que estemos muchísimo más integrados en la sociedad y que se nos respete como personas. Una idea que igualmente defienden los mayores. El pueblo gitano queremos mucha igualdad, queremos trabajar y queremos que no nos nieguen cuando queremos pedir trabajo, cuando no nos nieguen. La celebración de esta fecha se presenta como una oportunidad para el reconocimiento a la que cada vez más instituciones y entidades se suman y que este año está marcada por el apoyo institucional unánime de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.